Y aquí seguimos en Hoy es tu Día, en Radio La Comarca. Tenemos a nuestro lado a Juan Carlos Gracia, alcalde de Alcañiz. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, febrero, aparte del mes del amor, es el mes de la comedia. Se celebra esta vez, es la tercera edición. Y bueno, pues con muchas novedades, ¿no? Sobre todo este año el ayuntamiento ha querido incluir al público de todas las edades. Sí, la verdad que hemos cambiado un poco el formato en la forma de gestión. También un poco en los contenidos, ¿no? En la forma de gestión yo creo que es un hecho sin precedentes, ¿no? Que gracias a que diseñamos este formato del Club de la Comedia, al principio junto con Interpeñas, luego a través casi 100% del ayuntamiento. Y gracias a ese éxito le llegó a oídos a Dani Rovira, que todos lo conocéis por ocho apellidos vascos, y se enteró que en Alcañiz se estaba haciendo este tipo de espectáculo, un gran éxito, y prácticamente se puede decir que lo han comprado, ¿no? Es decir, nos han dicho que debido al éxito que tiene, que ellos se encargaban de toda la gestión, a partir de ahora del ayuntamiento ya le va a costar prácticamente nada. Antes tampoco le costaba nada, ¿no? Porque con las entradas prácticamente se pagaban los costes, pero bueno, yo creo que hacer algo con los trabajadores del ayuntamiento, con Nachos Parrelles, y que una persona de estas características como Dani Rovira se haya fijado en Alcañiz y haya querido asumir la promoción de ese espectáculo, pues bueno, puede dar un poco la idea de cómo se realizan las gestiones en todas las áreas del ayuntamiento de Alcañiz, ¿no? Para que empresas de estas características se fijen y quieran asumir esa responsabilidad. Y como bien decías, cambiamos un poco el formato, en el sentido que hay, se puede decir, noche de hombres, noche de mujeres, noche para mayores, y también un espectáculo con Santi Rodríguez, que cierra este Club de la Comedia el 20 de marzo, con un espectáculo... El famoso frutero de Siete Vidas. El famoso frutero de Siete Vidas, que yo creo que hará un gran espectáculo. Como veis, empezamos el sábado ya 21, el próximo sábado 21 de febrero a las 10 y media, con tres humoristas, Sales Clavero, Salva, Reina y Dani Pérez, muchos de ellos han estado en el Club de la Comedia, uno incluso fue el ganador del Club de la Comedia para esas personas que no son tan conocidas. Continuamos el 5 de marzo con María Nico del Corto, hemos querido traer un espectáculo que será gratuito para los mayores de 65 años, porque también nos decían que era muy para gente joven y hemos querido también ese reconocimiento a la gente mayor y que tenga a María Nico del Corto para que todos puedan disfrutar. Viernes 6 de marzo, venidos a menos también con Pablo Puyol y David Ordinas, los dos muy conocidos en televisión, en el Club de la Comedia, incluso han estado trabajando también en El Hormiguero, en distintas series de televisión, han hecho guiones. Viernes 13, lo podemos llamar La Noche de las Mujeres, es el Club de la Comedia Woman, con tres mujeres, con María Juan, Carolina Noriega y Maru Cardel, también han salido en el Club de la Comedia y están saliendo, y alguna también en la Paramount, y como os decía, el viernes 20 de marzo, cerramos ya con el frutero, con Santi Rodríguez, y bueno, en este sentido yo creo que va a ser un éxito, va a ser un éxito en primero porque son humoristas que aún están reconocidos, que están en explosión, estamos acostumbrados a ver en el club humoristas que ya tienen un cierto caché, una cierta solera, y estos monologuistas de este año, pues están ahora mismo en el boom, y ya no es un monologuista conocido y otro menos conocido, sino que son varios, y yo creo que eso también va a llenar más el escenario, y yo estoy convencido de que las risas, este mes de febrero y marzo, pues otra vez van a estar garantizadas en Alcañiz. Bueno, este es el cartel que, de esta tercera edición del mes de la comedia, parece que tenemos un terremoto por aquí, por la redacción, porque... Eso parece, eso parece, pero vamos, yo no he hecho nada. Están picando en el piso de arriba. Bueno, hablamos de este cartel del mes de la comedia, alcalde, el precio de las entradas. Sí, pues es otra variante, los hemos bajado a través de esta promotora, están en 18 euros y la compra es anticipada, yo creo que en taquilla está en 22, y luego también en una página web, también se pueden conseguir, si ponen en Google, en cualquier buscador, el club de la comedia Alcañiz, pues verán que también a través de internet se pueden comprar entradas para estos espectáculos de Alcañiz, es la página de la promotora, pero también pueden comprar espectáculo en Madrid, en Barcelona, en muchas ciudades de España, que estos monologuistas están actuando. Además tengo que decir que esperamos que se cumpla, hay un compromiso de Dani Rovira para venir a Alcañiz, la verdad que hemos estado hablando con él, y claro, después de hecho Apellidos Vascos, pues está teniendo ahora un boom que prácticamente no tiene ningún día, lo que sí que le hemos dicho, que bueno, que gracias a que ahora está él, pues un poco como promotor en Alcañiz del teatro, pues bueno, que busque un hueco, y yo estoy convencido que va a venir, y como digo, esperamos que sea lo antes posible, pero espero que también entienda la gente, que ahora mismo tiene una agenda que prácticamente le faltan días en el año. Estas últimas ediciones, alcalde, ¿cómo han funcionado? ¿Qué acogida esperáis desde Alcañiz? Pues esperamos que sea la misma acogida por el objetivo, por el que se creó, yo lo he dicho muchas veces con los concejales, y veíamos que empezábamos en abril con San Jorge, con la Semana Santa, luego pues ya viene el verano, vienen las fiestas de Alcañiz, vienen las navidades y de enero a marzo, pues bueno, entendíamos que no había calendario, que faltaba un evento esos días potente en Alcañiz para ya tener un calendario completo a lo largo de todo el año, y surgió un poco, lo voy a confesar hoy, que creo que nunca lo había dicho, porque nada más entrar lo pasábamos bastante mal, por todo el tema de presupuestos, endeudamiento, y la verdad que todos estábamos muy preocupados, todos los concejales, y surgió un poco cuando les comenté de hacer algo estos meses, algún tipo de espectáculo, me dijeron, pero ¿qué quieres hacer? Y dije algo para reírnos, digo algo para reírnos porque falta un poco de risas en este ayuntamiento, falta un poco de risas en el ayuntamiento, o sea en todo Alcañiz, por la situación también económica que había, y yo creo que son momentos para los cuales la gente se pueda reír y pueda disfrutar, así surge un poco, y al principio, si he de ser sincero, no esperábamos este éxito, pero la verdad que ya el primer año nos quedamos sorprendidos del éxito, el segundo, el tercero, y estoy seguro que este año por la calidad de los monologuistas que hay y el tipo de espectáculo, yo creo que va a gustar y va a volver a enganchar a los alcañizanos. Bueno, pues tercera edición del mes de la comedia, a partir del próximo 21 de febrero, ya comienza el espectáculo en Alcañiz, las entradas ya se pueden comenzar a adquirir muy pronto, 18 euros es el precio que va a costar, también se van a poder conseguir por internet. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, y repito, invitar a todas alcañizanos, a todo el mundo de los pueblos de la comarca, que vienen muchos en años anteriores, incluso de Caspe, pues a que se acerquen al Teatro de Alcañiz, y a que disfruten y se echen unas risas con nosotros, que falta nos hace a todos. ¡Gracias!